¿Cómo se va a hacer el mismo momento? En el momento en que tenía todo el equipo de gobierno y toda la corporación del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena de poder haber hecho entrega en vida, el 1 de enero cumplidía ya 100 añicos, Pero por pocos días, que corrimos todos mucho, yo quiero agradeceros a todos el esfuerzo, al final fue imposible y lo que quiero transmitiros en nombre de todo el Ayuntamiento, lógicamente es, y de quienes lo habéis hecho posible, porque hubo muchas adhesiones, sabéis que la iniciativa también parte igual parte de los cronistas, de sus amigos, en fin, que sintáis que él va a estar ahora ya siempre entre nosotros, su legado por supuesto, seguirá todo el trabajo que realizó también de investigación, siempre tan esmerado en todos los archivos que curioseaba y con toda la donación que habéis hecho, su trabajo también se verá reflejado en el de muchos historiadores e investigadores que continuarán con su legado y con su obra. A mí me habían dicho que no tenía que prepararme ninguna palabra, yo lo estoy diciendo desde el corazón, porque en principio era solamente el acto de entrega, pero si Carmen quiere dirigirnos, algún amigo de la familia, algunas palabras, estamos encantados. Yo en nombre de mi madre, por supuesto, que en el nombre de mi padre, ella no está, pero sí tuvo el conocimiento de esta concesión, que no os podéis imaginar la alegría que le produjo esta concesión, de los muchos reconocimientos que tuvo a lo largo de la vida, pues este es el que le llevó más hondamente. Entonces, dar las gracias a la Corporación Municipal, a los distintos grupos municipales, porque hemos tenido noticia que ha sido por unanimidad la concesión, pero claro, por supuesto, a las personas, a los que han recogido las firmas, a los que han propuesto la figura de mi padre para que se le conceda esta medalla, pues hombre, el reconocimiento, el cariño, el respeto que han mostrado por nuestro padre y por su obra de los muchos amigos y de los muchos firmantes, pues claro, quiero destacar a Francisco Velasco y a sus amigos Joaquín Alcaraz y Antonio González, que están aquí presentes, además de compañeros, eran amigos, a mí me consta que cada vez que venía mi padre a Cartagena, pues les hablaba y eran ellos quienes les informaban de aquellas cosas de Cartagena que a él le interesaban. Agradecer, aprovechar este acto para agradecer el homenaje que se le hizo, que se materializó en un libro, cuyo editor ha sido Francisco Velasco, y en el que han intervenido cuatro cronistas oficiales, veinte historiadores, sus amigos, ha sido publicado y presentado recientemente en el mes de junio en el Museo Arqueológico Municipal.